Presenta el Magazine Musical de Chichilo en el 12. Hola, ¿cómo les va? Esperen que los presentes ya arrancaban ya. El Rubéncito Cirigliano nos trajo un lujo para hoy. La familia Gallo trajo a Eugenio y a Jerónimo en el saxo y el Rubén Cirigliano en guitarra. Escuchen que maravilla. La familia Gallo trajo a Eugenio y a Jerónimo en el saxo La familia Gallo trajo a Eugenio y a Jerónimo en el saxo La familia Gallo trajo a Eugenio y a Jerónimo en el saxo La familia Gallo trajo a Eugenio y a Jerónimo en el saxo La familia Gallo trajo a Eugenio y a Jerónimo en el saxo La familia Gallo trajo a Eugenio y a Jerónimo en el saxo La familia Gallo trajo a Eugenio y a Jerónimo en el saxo La familia Gallo trajo a Eugenio y a Jerónimo en el saxo La familia Gallo trajo a Eugenio y a Jerónimo en el saxo La familia Gallo trajo a Eugenio y a Jerónimo en el saxo La familia Gallo trajo a Eugenio y a Jerónimo en el saxo La familia Gallo trajo a Eugenio y a Jerónimo en el saxo Muy buena, muy buena, muy lindo ¿Dónde se presentan chicos y están por presentar en estos días? Hemos presentado ya el viernes 30 Ahí en la Minerita Haciendo un espectáculo, muy lindo Y bueno, tenemos un par de propuestas Ahí para más adelante El negro nos trae, el negro me tenés que traer buena música Ahí nomás te llamó a vos, lo llamó a Jerónimo Muy bien, muchísimas gracias por venir No, no, ahora quédense No, quédense por el tercer bloque No voy a hacer que les haya cantado de vuelta Gracias, ordenario de mobiliario, eh Urbano, vamos al corte y ya volvemos Este y el tercer, cuando había una vez